Y vamos a empezar con Snake. Sí, es que Snake es de los mejores personajes del juego, pero si no veo a Snake ganar Majors. Snake es top 3, creo, personajes con mejores resultados del juego, de una forma brutal. A top level es súper optimizable. Vosotros si le preguntáis a cualquier Snake main a top level, a Landis, a Polokage o a Hurt, os dirá que tiene muy pocos malos matchups que puede lidiar contra casi todos los personajes. O sea, Snake puede lidiar contra todos los personajes, no necesitas un secundario. Quizá algunos personajes muy específicos, como por ejemplo Lucas, sé que es un mal matchup. Game of Watch también sé que le cuesta mucho, pero aún así son viables, o sea, yo creo que son viables, de verdad. Están muy muy bien, muy muy bien. Sí que es verdad que no tiene los mejores resultados en cuanto a resultados de top level, en plan de quedar primero en un Super Majors, eso sí que es verdad, pero eso no significa que no esté rotísimo. Eso significa que quizá los jugadores no son tan tan buenos. Es evidente que Cloud consigue ganar más Majors que Snake, pero Spargo es mejor que todos los Snake players, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, pero yo creo que Snake es muy bueno y tiene mucho potencial, y en el futuro aún va a subir más, porque tiene mucho mucho potencial. Peach es un personaje súper complicado de jugar, pero que tiene un potencial absurdo y desde siempre ha estado muy muy roto. Peach al principio era considerada top 1 en el juego, pero hay que decir que la nerfearon, ¿eh? O sea, Peach la nerfearon, pero aún así yo creo que Peach no tiene los mejores resultados del juego porque es muy complicada. No porque sea mala, es porque es muy muy complicada, es el más complicado de jugar de todo el The Best, ya veréis. O sea, de los personajes que quedan es el más difícil de jugar. De aquí no hay personaje más difícil que Peach. Y aún así vemos a Muteis, que tiene buenos resultados. También vemos a la Peach Umeki, ¿no? La Peach japonesa que también lo hace muy bien. Que fuera de estas dos, hay otras Peach que también lo hacen muy bien, pero pocos llegan a optimizar tanto a Peach. Entonces es muy difícil. Ser consistente con Peach significa ser buenísimo, pero buenísimo. Y cuesta mucho. Entonces, Shisuke, si tú crees que Peach tiene potencial para ser top 1, sí. Yo creo que Peach jugada por un robot es, si no top 1 porque existe Steve, top 2. Por un robot es top 2, pero factor humano. The Best es muy 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 buen personaje, optimizado, pero es muy complicado y eso hace que no estén de los mejores del juego. Palutena. No, Palutena is dead. Shisuke, ¿te estás fumando un porro con Palutena? No, no, no. Palutena Believer hasta el final de los días. Sí, sí. La matchup chart de Palutena es totalmente espectacular. Espectacular. La matchup chart de Palutena es totalmente espectacular. Y me da igual, o sea, es que Palutena está bajando en el meta, me da igual. Yo soy Palutena Believer. Y Shag quiso tropearla. Sí, pero ahora ha vuelto. Y Shag también quiso tropear a Bayoneta hasta que se dio cuenta de que Bayoneta está rota y ahora está volviendo. Hay jugadores que no confían en su personaje. La realidad es que actualmente la mejor Palutena del mundo es Raflow y lo está haciendo muy bien. Pero la otra mejor Palutena del mundo, que era Nairo, está cancelado. Así que no sabemos qué tan potencial podría haber llegado a tener Palutena actualmente. Pero Nairo dice que Palutena está muy bien. Raflow también dice que está muy bien. La matchup chart de Palutena es muy buena. La matchup chart de Palutena es buenísima, buenísima, buenísima. Entonces, ¿por qué no es buena? Porque es predecible. Que un personaje sea predecible no es un argumento. No es un argumento. Si un personaje es predecible, mixea tú. O sea, tienes muchas opciones. Palutena puede hacer de todo. Puede hacer bajo porcentaje, puede buscar confirms con el backer, con el nerf, con el fair, con el grab. Con muchos movimientos. O sea, Palutena puede hacer muchísimas cosas. Yo creo que está muy, muy bien. Palutena rotísima. La disadvantage es buenísima con el teleport. Combos muy buenos. Kill potential bueno. El que diga que no mata. Tiene un spike buenísimo. De verdad, el downer es buenísimo. Tiene cosas muy rotas. Cosas muy, muy rotas. Fox. Personaje muy, muy bueno. Pero también muy complicado de jugar. Muy complicado de jugar. Muy ligero. La recovery es mala. Entonces, es un factor de que te puedes morir muy pronto. Y yo creo que por eso no es el mejor personaje del juego. Porque te puedes morir muy pronto. Y vemos a Light que a veces se muere muy pronto. ¿Qué pasa? Que tienes que ser tan bueno con Fox para ser bueno. Se hace complicado jugar Fox. Y si no eres buenísimo al juego, no puedes jugar Fox. A tan alto nivel, ¿sabes? En plan, jugar para ser muy bueno con Fox, tienes que ser buenísimo al juego. Pero buenísimo. Yo creo que le falta, no sé. O sea, tiene bullshit en neutral. Tiene mucha bullshit y no le cuesta matar. Pero es más fácil que te metan bullshit a ti que que tú metas bullshit. ¿Qué pasa? ¿Cómo compensa eso? Teniendo un neutral de locos. El neutral de Fox es quizás el mejor del juego. El neutral de Fox es espectacular. Espectacular. Por eso está muy roto. Por el neutral. El neutral es buenísimo. Entonces, obviamente, combos buenísimos. Skill potential muy bueno. Pero disadvantage malísima. ¿Qué pasa? Que neutral, advantage y combos de lo mejor del juego. Por no decir lo mejor del juego. O sea, es el Fox jugado perfecto. Es intocable prácticamente. Es muy difícil tocar a Fox en neutral si lo juega bien, bien. ¿Qué pasa? Que la va a liar. El neutral, como he dicho ya varias veces hoy, tiene factor random siempre. Y hay un momento donde la va a liar. ¿Y qué pasa? Que Fox se puede morir muy temprano. Obviamente, si el Fox mix sea bien, es muy probable que no se muera temprano. Pero alguna vez va a pasar. Por más bueno que seas con Fox, te vas a morir a 20 alguna vez. Es lo que hay. Todo lo demás, espectacular. Sora es el top 6 del juego, en mi opinión. El mayor porro de toda la tier list puede ser este. ¿Sí? Sí, puede ser. Pero yo creo que Sora está rotísimo. Es lo que hay. Yo creo que Sora está rotísimo y que el meta acaba de empezar. El meta de Sora acaba de empezar. Y si no se juega es porque da pereza jugar Sora. Es lo que hay. En mi opinión, Sora es un personaje muy lento. Tienes que jugar muy paciente y muy lento en muchas ocasiones. Y a la gente le da pereza jugar esto. Y al principio le decía, guau, qué pereza jugar Sora, qué pereza jugar Sora. Yo no sé cuántas veces vi a la gente diciendo, qué pereza jugar Sora. Muchas, muchas veces. ¿Qué pasa? Que la gente que ha jugado Sora, Kameme, lo ha hecho increíble con Sora. Y se puso casi top 10 con Sora. Ahora está saliendo Rarcher, jugador que está en Francia, que se hizo 6-0 a Glutony. A Raflow 3-0. Bueno, pagó una paliza a todo el mundo. Sora no tiene los resultados de estar ahí actualmente. Pero yo creo que el meta se está desarrollando y estamos viendo cómo jugadores top se están perdiendo contra Soras. Estamos viendo combos absurdos con Sora. Tiene un disadvantage muy bueno. El neutral es bueno. Los combos son absurdos. No es nivel Luigi, pero es casi nivel Luigi. Muy optimizables. No hay ningún Sora player que haya optimizado a Sora. Ni uno. Ni Kameme. Ningún Sora player ha optimizado bien a Sora. Tiene mucho potencial. La disadvantage no tiene. O sea, si la envías fuera de escenario, vuelve siempre. Siempre vuelve Sora. Que en un futuro, atención a Sora. Porque va a estar arriba del todo. Ya lo veréis. Ha llegado el momento del top 5 del juego. Para mí aquí hay una diferencia. Y vamos a empezar con Paira y Mithra. Que hay que decir de Paira y Mithra. La mejor espada del juego. Absurdamente rotísima. Fácil. Combos muy buenos. Neutral absurdo. El neutral de Mithra es como el de Fox o mejor. Igual que el de Fox. Está al nivel. Está rotísimo. Combos absurdos. Kill potential absurdo con Paira. Lo único malo. Pues como Fox. Que se le puede llegar a gimpear. Pero es que en todo lo demás es como Fox, pero aún más absurdo. Tiene kills. Puede matarte mucho más temprano. El downer es una barbaridad. La posible mejor downer del juego. Absurdamente rotísima Paira y Mithra. Que sí. Que hoy se muere temprano un Siski. Vemos a Cosmos que no tiene tantos resultados. Da igual. Cosmos no tiene tantos resultados. Hostia. Shuton juega Paira y Mithra. Mecaleo juega Paira y Mithra. Espargo juega Paira y Mithra. Todo el mundo tiene una Paira y Mithra. Hasta Cola juega Paira y Mithra. Pero ¿quién no tiene una Paira y Mithra? Esa Paira y Mithra está rotísima. Está rotísima Paira y Mithra. De verdad. Muy, muy, muy rota. Mejor personaje de fundis del juego. Es lo que hay. Game & Watch está absurdamente roto. Ya se sabía con Meister que estaba muy roto. Desde el principio del juego. Al principio. Oh, no. Game & Watch es malísimo. Luego apareció Meister. Se reventó a todos. Oh, bueno. A lo mejor solo es Meister. Aparece Mithra. Se revienta a todo el mundo. Mithra. Posible top 1 del mundo. Si no, top 1, top 2, top 3. De top 3 no baja Mithra. Game & Watch. Totalmente roto y absurdo. O sea, estamos viendo a Mithra. Que tiene un Let's Trap. Y mira que que lo diga yo. Que yo soy Let's Trap Believer a muerte con Samus. Tiene un Let's Trap posiblemente mejor que el de Samus. El Game & Watch. De verdad, eh. ¿Habéis visto el Let's Trap que hace Mithra? Es absurdo. O sea, el Neutral V del Game & Watch. Te da stocks por la cara. Por la cara. O sea, metes al rival al borde. Hostia, no puedes hacer nada. Adiós. Kill confirm. Sartén a Downer. Sartén a Side B. O sea, perdón. Sartén a Side B. Sí, bueno, también. Sartén a F-Tilt. Sartén a lo que te salga de los huevos. Es algo más ridículo que el de Samus en ciertas situaciones. Es muy específico. Porque tienes que pillarle un timing. Pero es absurdo. La Sartén es absurda. El Downer es absurdo. El Ner es absurdo. Posible mejor Nerder del juego. El Nerder de Palutena o el Nerder de Game & Watch son los mejores Nerder del juego. El Backer es absurdo. El Upper es absurdo. Los movimientos de Game & Watch son absurdos. El Up B. Si los paráis de pensar, decís. Joder. Los movimientos estos son absurdos. Luego. Hoy. Le voy a campear. No, porque tengo el Down B. O sea, un counter del Game & Watch sería campearle. Samus le ganaría si le campeara así. Pero es que tiene el Down B. Entonces también gana esos matchups. Luego. Y es otro personaje que anula personajes. Min Min anulada por Game & Watch. Vamos aquí. Donkey Kong anulado. Heavis anulado. King Karrul. Dede de Gandalf. Dahan anulado. Jigglypuff anulado. Link seguramente. Bueno, Link quizá no anulado. Pero Metanite seguramente anulado. Muchos, muchos personajes anulados. Game & Watch está muy roto. Y lo estamos viendo con Milla que está ganando a todo el mundo. Así que muy bien. Top 3. Top 3 del juego. Y vamos con... El Robocop. No, Rob. Top 3. Pero si es grande. Ay, Rob es grande, ¿no, chicos? Por eso no está tan roto Rob, ¿no? Porque Rob es grande. Claro, claro. Rob es grande. La mayor mentira de la historia de Smash. Rob es grande. Hijos de la gran... Así de claro lo digo, ¿eh? Eso que ponga un petido aquí mi editor. Pero hijos de la grandísima... Mamma mía, el Rob. El Rob está rotísimo. O sea, tiene la matchup chart... Ay, qué mala es la matchup chart. Con el tiempo se ha descubierto que no es tan mala. Al principio se decía... Ay, es que Rob pierde muy fuerte contra Palutena. No se le puede ganar. Ay, pierde contra... Yo qué sé... John Link. Pierde contra muchos personajes. No. Al final pierde. Pero no de tanto. Hay muchos personajes que gana Rob. De verdad, Rob gana muchos, muchos personajes. Y tiene el factor de que te mata a cero. Te mata a cero. Frame data absurda. Una cosa que tienen los heavies que les perjudica es que no tienen frame data. Rob, ¿qué tiene? Up till frame 4. Down till frame 3. Jab frame 3. Hostia. Disculpe, ¿eh? O sea, tiene una frame data. El nerd es absurdo. Back era absurdo. Down era absurdo. Down era absurdo. El side era absurdo. Estamos llegando en un punto donde todos los movimientos de estos personajes son absurdos. Todos. Es absurdo. Rob es muy, muy bueno. Mata una barbaridad. Y es el personaje probablemente más fácil... Bueno, el Game of Watch también es muy fácil. Pero creo que conseguir resultados a top level es más fácil con Rob que con Game of Watch. A top level. A mid level quizá Game of Watch es más estúpido por el nerd y tal. Pero a top level, Rob... Adelante. Tira con Rob. Si te sabes el combo de Rob, ya tienes la mitad del trabajo hecho. Muy, muy bueno, Rob. Muy bueno, Rob. Y el que diga que no, que se mire la historia de Smash Bros. Ultimate, de los resultados. Porque Rob siempre estaba top 1 hasta que apareció Steve. Luego estuvo Steve, top 1 en resultados. Y Rob top 2. ¿No se mueve del top 2? Rob está rotísimo. Sí. Láser a bocajarro 40. Es 35 o algo así. Sí. Es una... O sea, Rob es una burrada. De verdad, está muy roto, Rob. Muy, muy roto. Sonic. ¿Por qué Sonic es top 3 del juego? Siski, ¿por qué? Si solo está Sonic. Sí, pero realmente solo está Sonic. Es totalmente cierto. Porque Ken no lo tiene tantos resultados como Sonic, ni mucho menos. El mejor es Sonic con mucha diferencia. Pero eso es algo que dice Sonic. Sonic es el personaje con la mejor matchup star del juego. Y es muy probable de que no pierda ningún matchup. Ningún matchup. Sonic es probable que pierda contra Samus. Es probable que pierda contra Snake. No lo sé. Es probable que pierda contra Roy. Sí. Es verdad. Es probable. Pero no 100%. O sea, Samus no le pega una paliza a Sonic. Snake no le pega una paliza a Sonic. ¿Ves a Sonic ganar a todos estos personajes? ¿Cuál es el counterplay? No hay counterplay. Si el Sonic es mejor que tú, casi que te va a ganar. Y luego la matchup star, si tú... ¿Tú qué estás viendo esto? ¿Tú qué estás viendo este vídeo o este stream? Tu personaje, lo más probable es que pierda contra Sonic. Es la realidad. La matchup star de Sonic es una burrada. Una burrada. Entonces, personaje súper bueno que si lo utilizas no tienes problema contra nada. Tienes que jugar asqueroso. Tienes que campear mucho. Pero muy, 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 muy bueno. Así que Sonic, top 2 del juego. Rotísimo. Y felicidades a Sonics por gustear a Sonic hasta el meta. No es como Rob. Que hay un Rob debajo de todas las piedras. O sea, debajo de una piedra tienes un Rob player. ¿Sabes? No es como Rob. Sonic no. No hay tantos. Pero Sonics está ganando todo el mundo. Y él lo mismo lo dice. Que el personaje está rotísimo. Y lo está. Lo está. Esto lo está de verdad. Porque es que lo veo y lo digo. Joder, está de verdad. Lo está. Y Steve. El último personaje. El mejor personaje del juego. Sobran las palabras para Steve. O sea, el personaje. Tiene el neutral más absurdo del juego. Que es poner bloques. O sea, técnicamente sin los bloques. El bloques es el mejor. El mejor movimiento de Steve. Son los bloques. Ni la vagoneta. Ni el downer. Ni el up tilt. No, no. Los bloques. ¿Por qué? Porque sin los bloques. Samus ganaría a Steve. Cualquier personaje con proyectiles. Seguramente ganaría a Steve sin los bloques. No podría minar ni pillar materiales. ¿Qué pasa? Pone bloques. Mina. Pilla materiales. Después con los materiales. Masea. Todos los movimientos que pueda. Luego de pillar materiales. Te tira side B. Into downer. Into backer. 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 Up tilt. Up tilt. Up tilt. Mata sin querer. Hace combos sin querer. Te toca 80%. Luego te mata 80%. O si no te mata a 20%. O sea, depende. Es que te puede matar a 20. Si te toca a Steve puedes morir. Siempre hay un riesgo de que mueras. Hostia. Cuidado que me muero. Me ha tocado a cero. Quizá me muera porque me gimpea. Quizá te hace jab, jab, jab. Fer te pone dos bloques off stage y te mueres. No lo sabes. Es el personaje de los que menos juega al juego. Por no decir el que menos juega al juego. De verdad. O sea, no necesitas tener fundamentos para jugar a Steve. Solo necesitas saber jugar a Steve. Si juegas bien a Steve, puedes ganar a jugadores mucho mejores que tú con muchos más años que tú en el juego. Mucho mejores que tú. ¿Por qué? Porque no necesitas moverte. Steve juega estático maseando. Si te sabes los combos de Steve, adelante. Rolling up tilt ya puedes ser top player. Krebsalé es un tío que parece un genio jugando. El ejemplo de Krebsalé. Parece un genio jugando Wario. Parece un genio. Y luego lo ves con Steve y parece imbécil. Y eso se lo he dicho yo. Se lo he dicho, hermano, con Steve pareces tonto. Y el tío me dice, ya, pero es que es como si juega a Steve. Eso lo dice él. Dice, sí, pero es que Steve se juega así. Y yo, sí, 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 tiene razón. Pero no, no. Ellos están jugando el meta de Steve. Y el meta de Steve es el que hay. ¿Los jugadores de Steve son unos hijos de p*** por pillar a Steve? ¡No! ¡Son inteligentes! Todo el mundo. O sea, si queremos ganar, ¿habría que pillar a Steve? Hermano, ¿yo debería jugar a Steve? Los que han pillado a Steve han hecho buen pick. Es lo que hay. La culpa no es del jugador, es del juego. Los jugadores juegan a ganar el juego. Están compitiendo y compiten para ganar. No es culpa suya. La gente que tira hate, oh, qué p*** asco. Cuando ven jugar a un Steve, es que qué p*** asco que da a cola, ¿eh? Hermano, a cola no da p*** asco. A cola es inteligente. Está jugando el Steve bien. Y se puede jugar bien. Lo que importa es ganar. Lo único que importa es ganar en una competición. A cola está jugando bien y de forma inteligente. De acuerdo, yo soy el primero que tira un tweet diciendo p*** Steve. Porque lo odio. Y me parece que es una toxicidad y que en gran parte está perjudicando muchísimo al juego. Pero nunca es culpa de un jugador. Si el personaje se puede jugar y puedes ganar con él, la competición es lo que hay. Todo el mundo va a ganar. Si yo, con Samus, para ganar, tengo que campear en el borde, lo voy a hacer. Lo importante es que ganan. Yo voy a ser recordado por jugar como un héroe, ¿no? Voy a ser recordado por ganar. Y eso es una realidad. A cola va a ser recordado por ganar a todo el mundo con Steve. Los Steve players campean y juegan guarro. Eso es lo que hay. Ellos son inteligentes y están jugando su juego. Y nada, espero que os haya gustado la tier list. Y hasta aquí lo dejamos.